10.24 se reanuda la sesión de interpelación en el Pleno del Congreso, asiste el Ministro del Interior, Carlos Basombrío. David Ponce se encuentra en el hemiciclo de sesiones. David. Muchas gracias. Desde el Congreso de la República, entonces proseguimos en esta sesión del Pleno durante la interpelación del Ministro del Interior, Carlos Basombrío. Se reinicia con la intervención del congresista Héctor Becerril. La presidenta del Congreso ha hecho una exhortación a los legisladores de aquellos que quienes puedan ya desistir de su participación, lo hacen conocer a la mesa directiva para agilizar, dado que hay una cantidad considerable de proyectos de ley por debatir pendientes. Vamos a escuchar entonces la participación del congresista Héctor Becerril. Ha encontrado una forma de recibir indirectamente una recompensa por cumplir con su función. Para ello utilizan la ayuda de un tercero, quienes llaman al programa de recompensas, luego hacen capturas selectivas y en consecuencia ahora solo detienen a los que sus cabezas tienen precio. A este respecto, quiero preguntarle si es verdad que hasta el momento en este programa se han gastado 5 millones 997 mil nuevos soles en publicidad y tan solo cerca de 2 millones 800 mil en recompensas. También quiero preguntar si de las más de mil personas requisitoriadas que registre el programa de recompensa, ¿cuántos de ellos tienen ya sentencia definitiva? Preguntar, señora presidenta, de las capturas realizadas hasta la fecha, ¿cuántos han sido liberados por el Poder Judicial? Si tienen datos estadísticos de cuántos requisitoriados han sido capturados por la Policía Nacional del Perú bajo el programa de recompensas y cuántos han sido capturados fuera de este programa. Gracias, presidente. Continúa congresista Elías. Gracias, señora presidenta, por su intermedio saludar al ministro Paz Sombrío. Para que los planes operativos que tiene el Ministerio del Interior den resultado y absorber también todas las inquietudes de nuestros colegas congresistas, se debe contar con un fuerte brazo armado. Y ese brazo armado, señor ministro, lo tiene usted en las escuelas de suboficiales de la Policía Nacional del Perú. El día de ayer, casualmente, una de las grandes élites de la gloriosa Guardia Civil del Perú, los hinchis, cumplió un año más de su creación. Pero sabe usted, señor ministro, que en las escuelas no cuentan con una pista de combate para hacer ejercicio. ¿Sabe usted, señor ministro, que no cuentan con un polígono de tiro? ¿Cuántas veces los estudiantes a suboficiales de la Policía Nacional han hecho uso de un arma de fuego? ¿Sabe usted, señor, que las personas que están custodiando y resguardando la integridad de los congresistas solamente han disparado cinco veces en un año? Cinco veces en un año. Hay personas civiles que tienen mejor puntería y saben usar mejor el arma que los policías que tenemos en nuestras comisarías. Se ha distribuido en el personal policial la Six Sauer, esa pistola que se compró muy objetada por algunos porque tuvieron que hacerle unas modificaciones en el seguro que lleva este armamento. ¿Y por qué tuvieron que hacerle el seguro? Porque hay personas dentro de la Policía Nacional, suboficiales, que no están capacitados para usarlo. Yo le pido, señor ministro, que se enfoque un poco más hacia las escuelas. De esa forma vamos a recuperar la confianza que le tenemos a la Policía del Perú. Que investiguen a los nuevos candidatos, a los nuevos postulantes. Ya no van a las casas a investigar, a preguntar, a inspeccionar, ver el background de su familia, si han sido delincuentes o no. Yo propongo, señor ministro, que se permute a todos los suboficiales que salen de las escuelas en nuestras regiones. De esa forma, señor ministro, vamos a tener una policía más eficiente porque hay muchos chicos que se han criado en la calle y cuando uno de ellos enrumba por el camino contrario, se va a encontrar después con el amigo que es policía. Y a ese jovencito no lo va a detener. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Tamara Arimborgo. Presidenta, mis dos minutos de interrupción para el congresista Israel Lazo. Congresista Lazo, la interrupción. Muchas gracias, señora presidenta. A través de la presidencia. Señor ministro, usted está viviendo en el país de las maravillas. ¿Usted sabe cuánto la industria de la extorsión se lleva en el Perú? Se lleva un promedio del 2 al 5% de todas las obras, los extorsionadores. Usted conoce que en Amayeque ya se inscribieron 22 pseudo sindicatos de la construcción y se han inscrito 12 en Piura. ¿Usted calcula cuánto se va a llevar de los 20 mil millones que se proyecta gastar en la reconstrucción? El peruano común y corriente, el que no entiende estadísticas, el que no ve las labores de laboratorio que usted hace en sus oficinas, el que no siente la presencia del Estado. Quieren medidas tangibles, los taxistas, los pequeños empresarios, los microempresarios. Quieren tener la seguridad para poder emprender sus negocios. Y hoy día la industria de la extorsión se ha diversificado. Hoy día está extorsionando a esos pequeños empresarios. ¿Qué estrategias, qué medidas ha tomado usted para combatir este flagelo? ¿O usted está queriendo retroceder a los años 80 donde se consideró avijeos a esa gente que después destruyó el Perú? Hoy día estamos enfrentándonos a delincuentes aún muy avanzados, con mucha preparación. Y va a necesitar mucho el Perú para combatir. Muchas gracias, señor. Gracias, congresista. Congresista Tamara Arimborgo. Gracias, presidenta. A la pregunta, ¿qué acciones inmediatas y concretas tomó usted para prevenir y erradicar la trata de personas desde que asumiera la cartera ministerial? ¿Qué resultados ha obtenido? Esta pregunta, presidenta, venimos haciendo al ministro desde el 4 de mayo. Resultados, presidenta, que nos trajo, presidenta, una hoja con cuatro párrafos. Y me voy a remitir en la última parte, donde dice, desde agosto del 2016 se han realizado 264 operativos. Se rescató un total de 381 víctimas. Estamos hablando de una víctima y algo por operativo, desde agosto del 2016. Habló muy campante, presidenta, a través suyo, acerca de su plan, del plan de la lucha contra la trata. Y acá tengo, presidenta, su plan de la lucha contra la trata. Y una pregunta, presidenta, ¿por qué se sigue buscando dividir a nuestro país? ¿Por qué seguimos dividiendo a nuestro país? Cuando hablamos que las principales víctimas de la lucha contra la trata son mujeres, son niñas. De mi región, Loreto, señor ministro, a través de la presidencia, cuna del proxenitismo. De ahí vienen trayendo a las niñas para prostituirlas en las minas de Madre de Dios. Sin embargo, usted dice, en su plan, cinco líneas dedicadas a los niños, dos páginas dedicadas a la población LGTBI. ¿Y qué dice usted? No solo se refiere, cuando habla de su concepción de género, no solo se refiere a la concepción binaria hombre-mujer, sino también a factores biológicos, sociales y culturales, por lo que comprende la comunidad LGTBI. No estamos en contra de ello, pero hablamos de mujeres, señor ministro. Usted dijo, de las 381 víctimas, 319 eran mujeres. No invisibilicemos a las mujeres. Eso es lo que ese parlamento está haciendo. Está invisibilizando a las verdaderas víctimas de la trata, que son mujeres, que son niños. Estamos hablando, presidenta, 25 dólares por media hora, 30 clientes por día, 7 días a la semana. Mujeres de mi región, señor ministro. Un plan más completo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Tamara Arimborgo. Antes de continuar con la lista de oradores, vamos a saludar, porque se encuentra en la Galería Diplomática, el joven universitario peruano Luis Fernando Velázquez Santezana, quien ha obtenido un reconocimiento máximo en la Universidad de Harvard con el proyecto de Harvard para Asia-Pacífico y ha logrado establecer un récord en el puntaje. Se encuentra acompañado del congresista Víctor Albrecht. A él nuestro saludo. Continuando con el debate, tiene uso la palabra el congresista Elar Melgar. Gracias, presidenta. Me piden las dos interrupciones el congresista Ramírez Tandazo, presidenta. Congresista Ramírez Tandazo, tiene la interrupción. Buenos días, presidenta. Buenos días, señor ministro. Colegas parlamentarios, buenos días. El día de ayer, 21 de junio del 2017, acaba de ingresar una denuncia constitucional en contra del ministro Basombrío, que habla de los libros rojos que se encuentran, nada menos libros del actual ministro Basombrío, Carlos Iglesias, donde desplaza una literatura sangrienta sobre los movimientos sindicales, la represión policial, que así lo llaman, y toda una inspiración fundada en la violencia y la anarquía. En la presente denuncia se pone a disposición parte del material de dos textos denominados El Movimiento Obrero, Gráfica 1 y Gráfica 2. Dichos libros fueron incautados como parte del material terrorista del MRTA en la casa del ex embajador de Japón. En la operación militar denominada Chavín de Huántar, el 22 de abril de 1997. Señora presidenta, la seguridad del país está en manos de alguien que odia a la Policía Nacional, alaba al terrorismo y es amante de la apología al terrorismo. Queridos colegas parlamentarios, a quien tenemos como ministro del interior. Perdón, por favor, tranquilos, por favor, déjenme poner orden. ¿Qué palabra quiere que retire, congresista? Perdón, habla uno de Belagunde o Gino Costa. ¿Qué palabra quiere que retire, por favor? Ya, correcto, gracias, ya le entendí. Congresista Ramírez Tandazo, estamos iniciando el debate y yo le ruego a usted que retire las palabras para continuar el debate. Correcto, congresista. Retire las palabras, congresista. No, congresista, retire las palabras. Retiro las palabras, señora presidenta. Retirada la palabra, superado el incidente, puede continuar. Señora presidenta, el ministro, por sensibilidad y si quiere al Perú, tiene que irse del ministerio. Tiene que largarse, porque el pueblo peruano tiene inseguridad. Congresista Ramírez Tandazo, yo le pido ahora que retire esa frase. Presidenta. Gracias, congresista. Continúe para terminar. Colegios parlamentarios, en nuestras manos está la decisión de brindarle la verdadera seguridad a este país. Porque lo lejos de todo esto, la insensibilidad y lo que palpita el pueblo peruano es inseguridad, lo irresponsable que es. Nosotros, los peruanos, exigimos... Continúe, congresista, Edler Mergar. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Hay marchas continuas que se vienen dando en el distrito de Carquín. El ministro ya tiene conocimiento, presidenta, que se están envenenando las mentes de los adolescentes de 15, 16, 17 años. No podemos permitir, presidenta, de que eso siga ocurriendo. Asimismo, el día 29 de mayo, en la comandancia de la Policía Nacional de la provincia de Guaura, en Huacho, a 8 escasos metros de la comandancia, han asaltado una casa de cambios. Y no había personal policial, presidenta. No había personal policial porque el personal policial ha sido traído a Lima. Hasta el año pasado teníamos un general jefe policial en Huacho. Hoy día contamos con un coronel y no sé cuántos efectivos menos. ¿Cómo podemos combatir la delincuencia? ¿Cómo podemos combatir la inseguridad ciudadana si estamos escasos de policías? Allá vemos que se han incrementado los cobros a las empresas. Todas las empresas se están pagando cubo, presidenta. Por eso la desocupación sigue aumentando y generando más caos en la población. Yo quisiera que el ministro el día de hoy nos responda qué va a hacer ante la inseguridad ciudadana en el interior del país. Sobre todo en el Norte Chico, en las provincias de Guaura y Barranca, que la situación es insostenible. Y el ministro tiene conocimiento de lo que viene ocurriendo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. El almergar tiene uso de la palabra el congresista Horacio Pacori. Señora presidenta, al ministro. El día de ayer hemos estado atento al pliego interrogatorio y a las respuestas que nos ha dado el ministro del Interior. En estas respuestas todavía encontramos algunos vacíos y asimismo vemos algunos temas con mucha preocupación. referente a la pregunta número 7. El ministro ha manifestado de que los convenios que tiene la policía con las BANJ ya está avanzando. Pero no se ha pronunciado y no ha manifestado en ningún punto en relación a los otros convenios que tiene la Policía Nacional con las empresas privadas. Principalmente aquellas empresas que están vinculadas a las actividades extractivas. Nosotros vemos con mucha preocupación este no pronunciamiento porque creemos que estos convenios que tiene la Policía Nacional en situaciones de conflictos sociales es lesivo para los derechos humanos. Principalmente para los derechos humanos de las comunidades campesinas. Y lo que se está haciendo es postergar el derecho a la integridad y la seguridad ciudadana que tienen todos nuestros hermanos. Con estas acciones el Ministerio del Interior sigue avalando esos convenios que se realizan de manera secreta. Nos está conduciendo a una política, a un camino hacia la privatización de la Policía Nacional. Muestra de ello es el Decreto Supremo número 1267 donde la sexta disposición complementaria ratifica estos convenios. Lo otro es el Decreto Supremo número 003 del año 2017 del Ministerio del Interior donde la disposición complementaria única ratifica estos convenios. Estos convenios ya han tenido efectos. Uno de ellos es lo acontecido en la región de Abancay en el mes de noviembre donde se ha perdido una vida humana del ciudadano Quintino Cereceda donde el Ministro del Interior estuvo en el Congreso y es más, creo que ahí debió de renunciar. Respecto a los convenios, debo de manifestarles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la policía no puede ser contratada por empresas porque la fuerza pública va a proteger a quien le pagó. En ese sentido, señora Presidenta, nosotros le hacemos un pedido al Ministro y exigimos que todos estos convenios suscritos con entidades privadas se hagan públicas en el portal del Ministerio del Interior. También debemos saber cuánto dinero se ha recaudado y en qué se gastan dichos recursos. Señora Presidenta... Congresista, un minuto. Para finalizar, señora Presidenta, quiero manifestarle al Ministro que la región donde yo provengo, la región de Puno en el mes de noviembre del pasado año ha estado en una paralización de 48 horas justamente pidiendo mayor seguridad ciudadana debido al tema de la criminalidad debido al tema de la inseguridad ciudadana que se vive. Con el Ministro se ha firmado una serie de acuerdos acuerdos que sólo han llegado a la entrega de patrulleros y no se ha ido más allá. Nosotros queremos que nos diga en qué medida se han implementado los compromisos que ha asumido el Ministerio del Interior para atender la inseguridad ciudadana principalmente en la ciudad de Juliaca. Asimismo, señora Ministra, quiero preguntarle al Ministro sobre la entrega de estos patrulleros. No puede ser posible que estos patrulleros para la dotación de combustible tengan que trasladarse de una provincia a otra provincia. Congresista, gracias. Muy amable. ¿Tiene uso la palabra el Congresista Humberto Morales? No se encuentra. Congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, un saludo a la presencia del Ministro Carlos Sombrío y a todos los congresistas de la República. Señora Presidenta, enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana en el país no puede ser visto en forma tan simple como enumerar los serios de actos de criminalidad que a diario se producen en el país. Un país de más de 30 millones de habitantes uno de los que se producen miles de actos delictivos diariamente. Nosotros tenemos que entender, señora Presidenta, que el problema de la inseguridad es un problema nacional. Es un problema, por ahora, estructural. Es parte de la construcción del Estado. Cuando hablamos, señora Presidenta, por ejemplo, de los crímenes que se dan en La Pampa, que se dan en el kilómetro 106, en Guaypetú, en cualquier otro distrito minero, tenemos que ver qué hemos hecho como Estado para prevenir y resolver el problema de la minería informal e ilegal. La raíz del problema, señora Presidenta, es ese régimen de concesiones que le otorga la titularidad de la concesión la posibilidad de arrendar y subarrendar y subarrendar sucesivamente hasta que alguien finalmente se diga a la explotación ilegal de la minería o informal. Ese es el tema que tenemos que afrontar de fondo en ese tema, por ejemplo. En el tema de la corrupción, no solo, señora Presidenta, tenemos que dar buen ejemplo, predicar con ejemplo, sino modificar ese sistema contractual en el cual el Estado abdica de sus funciones reguladoras y le entrega prácticamente mediante un sistema de contratación contrario al interés nacional a que sean las empresas privadas, los consorcios los que regulen el contrato al lado de una supervisión y una contraloría absolutamente deficiente. En este sentido, señora Presidenta, tenemos que tomar conciencia que el problema de la seguridad es colectivo, ese problema del poder judicial. Tenemos que modificar las normas que hacen que un maestro o un empleado público para reclamar sus derechos, pensionarios o cualquier derecho, tiene que ir a un largo proceso judicial donde el Estado invierte mucho más de lo que está reclamando el beneficiario, el empleado que está reclamando sus derechos. En el Congreso de la República, señora Presidenta, ¿no es una situación que nos debe preocupar que por la seguridad de los 130 congresistas empleemos diariamente más de 500 efectivos de la policía? Tenemos que ver, señora Presidenta, que la seguridad tiene que privilegiar la inteligencia y no el número de policías que nos resguarden. Dos policías por cada congresista son 260, más más de los otros 260 en resguardar las instalaciones, etcétera, etcétera, del Congreso de la República. Eso tiene que modificar. El congresista Jorge del Castillo ha sugerido ayer, por ejemplo, algunas medidas en torno a las lunas pluralizadas. ¿Para qué pueda terminar el congresista? Señora Presidenta, ¿por qué tenemos los congresistas que hacer uso y abuso de una serie de privilegios? ¿Por qué no empezamos dando imagen de sobriedad ante la población? Imagen de cercanía a la población. Y usemos las lunas pluralizadas solo cuando sea estrictamente necesario, no como un alarde de despliegue de poder, señora Presidenta. Eso tiene que cambiar. Tenemos que empezar dando ejemplos, señora Presidenta, y lo mismo también ocurre con los funcionarios, ministros, viceministros, etcétera, etcétera. El problema de la seguridad nacional no se resuelve echándole la culpa a un ministro o a un ministerio. Es un problema nacional. Enfrentémonos nacionalmente todos los poderes del Estado. Empecemos lo político por dar el ejemplo, señora Presidenta. Creo, señora Presidenta, que solo creer que con la renuncia o echarle la culpa a un ministro se va a dar el problema. No, señora Presidenta. Es responsabilidad de todo el Estado y de toda la sociedad, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Solo para conocimiento. Hay congresistas que han renunciado a su seguridad. Todos están en libertad de hacerlo. Congresista Mercedes Aragos. Muchas gracias, señora Presidenta. Hoy el ministro del Interior ha venido al Congreso a responder a las inquietudes que se le ha formulado. Lo ha hecho de forma transparente, explicando lo que está haciendo y lo que piensa hacer en los próximos meses. Su propuesta es innovadora e incluye un nuevo estilo de liderazgo que empodera a los ciudadanos como parte de hecha tarea. Hace mucho tiempo que no veíamos un ministro de Interior que hablaba de prevención, intervención y penalización como un plan articulado. Un plan donde además lo está ejecutando con acciones concretas. Con acciones concretas como Barrio Seguro, que es uno de los temas centrales en su gestión para acercar al ciudadano, al policía y al policía al ciudadano. El fortalecimiento de la policía como una gestión también integral y que se ha visto a través de los decretos legislativos. Y en las iniciativas que también a través de los decretos legislativos se han dado para fortalecer el tema de la penalización en muchos ámbitos. Como el crimen organizado, como las sanciones para utilizar la tecnología de una manera adecuada para el control de los celulares y no en la existencia de un mercado secundario de celulares. En lo personal, señora Presidenta, deseo detenerme un instante en uno de los ejes de esta propuesta al cual tiene que ver con nosotras, las mujeres y nuestros derechos. Creo que no hemos tomado conciencia sobre el valor que tiene una sociedad plural y democrática, el respeto por los derechos de todos, pero sobre todo de las minorías y grupos desventajados. En el caso de las mujeres, somos testigos cotidianamente de diversos hechos que atentan sobre la integridad y la dignidad de las mujeres. Hemos visto, por ejemplo, casos de víctimas del feminicidio, del abuso y de la violencia de sus parejas, del acoso callejero, de niñas víctimas que son parte de los problemas que tenemos con explotación sexual infantil y también de la trata y la esclavitud donde vemos a mujeres afectadas de manera importante en ese momento en nuestro país. Eso es algo que no podemos permitir y que debemos denunciar y combatir con todas nuestras fuerzas. La gestión del ministro de Asombrío no ha sido indiferente a esa realidad y ha puesto manos a la obra. Ha creado por caso un programa que consiste en instalar centros de emergencia mujer en las comisarías. Antes, los centros de emergencia mujer eran una acción solamente del Ministerio de la Mujer y eran pocos casos aislados. En este momento se está comprometido en tener 50 centros de emergencia mujer en las comisarías para que haya una atención integral del tema desde el inicio en el que una mujer se siente afectada por estos maltratos. vamos a dar la asistencia y está dándose la asistencia y la protección integral a las víctimas de violencia familiar y sexual. Tiempo adicional. Es un cambio completo de la forma en que se atiende a la mujer en estos casos. Creo que es importantísimo que comencemos a mirar también las estadísticas, señora Presidenta. Estamos hablando sobre anécdotas y no hablamos sobre estadística. La encuesta nacional de Gares es importantísima para señalarnos qué está pasando con la victimización. Es una encuesta de gran magnitud y la evidencia científica es la forma de hacer política económica y política social. No podemos hacerla sobre la base de la anécdota. También es importante señalar, por lo tanto, que la estadística nos dice que es el ministerio que ha cambiado totalmente. Recibió un ministerio que no invertía. No invertía. Cuando lo lleva, llega el ministro estaba en 14% de la ejecución en materia de inversiones. Él lo llevó inmediatamente al 90 y tantos por ciento de la ejecución. Es una muestra real del desarrollo y de la inversión y infraestructura que necesita nuestra Policía Nacional y todos los servicios que debemos dar para la seguridad ciudadana. Es, por supuesto, un periodo difícil y... Para que pueda terminar, congresista. Es un tiempo largo, pero ese proceso largo de ejecución significa empezarlo y lo ha empezado y darle continuidad. Porque si lo cortamos, porque si lo abreviamos, volvemos al malestar que hemos tenido con los ministerios del interior. Ministros del interior que duran seis meses, nueve meses, no pueden ejecutar ningún plan. No hay continuidad. Creo que vale la pena apoyar una gestión que ya ha empezado a dar frutos y estoy segura que con el apoyo de este pleno va a seguir dando frutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Mercedes Araos. Tiene uso la palabra el congresista Javier Velázquez Quezquén. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, muchas gracias. Presidenta, el ministro va sombrío no es nuevo en los avatares del ministerio del interior. Él ya fue viceministro. Desde el Congreso de la República en un lado de la pantalla ahora nos vamos nuevamente a Ayacucho, hasta Huamanga donde se encuentra Jorge Márbora acompañando al presidente Pedro Pablo Cuchillo.